En qué tramo del final de este punto cardinal con carteles que me muestran la salida me perdí sin preguntar si hacía bien o si hacía mal o si eras mi punto de partida y empecé a coleccionar las palabras de cristal que elegiste para no verme tan triste y nunca entendiste que esto iba a pasar igual igual y hasta dónde tirar del cordón y seguir destinando un rincón para apilar lo arruinado hasta dónde habitar un galpón que acumula lo que se rompió lo que ya vino fallado hasta dónde buscar la luz Lo lindo que suena la voz de Vane Butera y esto que es el disco difusión en realidad el tema difusión, el corte difusión hay soltar del último disco el tercero que está presentando Vane Butera que tiene un componente muy particular las canciones fueron terminadas durante la pandemia fue presentado básicamente cerrada todo en noviembre del 2020 un año muy particular para todo el mundo pero aquí estamos con ella en diálogo, en directo esta cantautora, esta actriz argentina presentando su tercer disco que se llama Changui nos da esa oportunidad, esa tregua y nos presenta con sus temas una oportunidad para disfrutar, para descontracturarnos con música sin rótulo y con temas muy lindos que vamos a hablar a partir de este momento Vane Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día Hola Paula, ¿cómo estás? ¿cómo están todos por ahí? Bien, mucho gusto, un gustazo conversar contigo y poder escucharte ahora en vivo en vivo y en directo Capaz que te haga algo a capela, capaz que te animas algo a capela, no sé, te digo Bueno, sí Bueno Vane, contanos de qué se trata Changui que es el tercer disco y esta pandemia que nos transformó a todos, ¿no? Incluso, bueno, por supuesto los artistas también, en su producción, en su búsqueda interna ¿Qué te pasó a vos? Y yo me encontré ahí con este privilegio que yo sabía que tenía pero que la pandemia como que me lo reafirmó más que es tener la música, ¿viste? Tener la música, no solo el hecho de poder dedicarme a la música que eso ya es hermoso y poder vivir de la música desde hace muchos años El hecho tan solo de tenerla, de tener la posibilidad de canalizar por ahí de hacer catarsis por ahí y de tirar ahí todo lo feo que me pasa, lo lindo también pero en este caso era un año difícil y si bien supe que era muy privilegiada por tener este escape, si se quiere el año pasado como que más lo reafirmé todavía, ¿viste? Yo miraba a la gente y decía, ¿cómo hace la gente que no tiene algo así, no? Algo como la música, algo como un desahogo, ¿viste? Así que lo viví muy consciente de que era muy privilegiada de tener la música y lo usé, o sea que lo tenía... Con eso te iba a decir, con una trayectoria porque bueno, vos venís del mundo del espectáculo en general con la música, con la actuación pero además con las herramientas también con un equipo que te rodea con una trayectoria y un camino y estas herramientas que puedan hacer transformar en un disco aquello que le viste a la beta por ejemplo con los streamings también, ¿no? Porque fue grabado en estudio, Changuí pero también parte de lo que hiciste en los streamings el año pasado Claro, en realidad yo hice varios streamings el año pasado junto a Javier López del Carril que es el productor del disco y del anterior, del disco anterior y en uno de esos streamings que hicimos como ya había hecho bastantes y queríamos mostrar algo nuevo porque llegó un punto en el que era imposible seguir teniendo el mismo repertorio para los streamings, para el mismo público así que hicimos varios shows uno con canciones prestadas se llamaba, que eran covers yo no hago nunca así que fue como lindo probar a hacer eso y uno fue canciones inéditas donde yo agarré un montón de canciones que tenía que no había mostrado nunca y las terminé en la cuarentena y las mostré ahí en un streaming que hicimos como modo de, fue un viernes de julio me acuerdo y cuando lo vimos dijimos, esto es un disco o sea, eran 10 canciones nuevas a las que agregamos canciones inéditas también pero que yo vengo tocando hace un montón no sé, el público que me conoce que me viene a ver ya las conocía pero no estaban en ninguna plataforma y ahí es donde decidimos grabarlo grabarlo como disco todas las canciones estas nuevas y usamos el elemento streaming que apareció también en 2020 o sea que es un disco que habla tanto del 2020 que estaba bueno que tenga un condimento muy pandémico como es el streaming que apareció así para salvarnos un poco así que lo grabamos en noviembre y la gente podía ver desde su casa la sesión de grabación digamos es como que espiaron la grabación del disco y estuvo buenísimo fue muy extraño y cuando lo escucho ahora es lindo porque hay algo de todo eso de saber que la gente estaba mirando como grabábamos que está en las canciones de hecho dejamos algunas conversaciones hablando con artistas, Bane generalmente, bueno cada uno tiene su personalidad y tiene sus herramientas de nuevo volvemos a eso pero creo que el mundo de la actuación de todo lo que tenés de backstage te permite eso relajarte, cantar y sacar todo ese caudal de voz y esa técnica que tenés sabiendo que te están viendo sabiendo que hay digo, incorporar el espío de la gente que se estaba asomando a ver y naturalizarlo digo, que no a todo el mundo le copa eso, ¿no? No, bueno a mí el streaming me costó no es que me copó de entrada hasta que le encontré el gustito y entendí también que era una forma de acompañarnos en una situación tan especial que el primer show que hice ya me pareció hermoso lo que pasó con la gente del otro lado y era como fa, mirá esta herramienta que se nos apareció para estar para meternos en la casa de la gente en una situación como esta así que ¿cómo no aprovecharla? pero tengo que decir que yo fui de las detractoras al principio era como no, pero ¿cómo? es streaming no, no es el vivo bueno, cuando nos dimos cuenta que el vivo iba a desaparecer por un año fue como amigate con el streaming porque más allá de que algunos vivimos de esto entonces también amigate con el streaming porque hay que vivir más allá de eso era como estaba sacando un disco yo saqué un disco en mayo del año pasado y había que difundir y había que buscar todos los canales había que tocarlo sí sí, también es tan hermoso va para mí estar como cerca de la gente con las canciones que digo en el momento en el que la gente más necesitaba de la música y de distraerse y de que la música los acompañe me voy a hacer la nueva streaming y hablemos de las canciones por suerte me sopapearon un poco bueno a eso me refiero cuando digo que tenés un equipo que hay siempre una cantidad de gente que funciona como un corralito afectivo también y dirigencial ¿no? y las canciones que es muy difícil perdón que es muy difícil cuando sos independiente ese grupo que sea tan de fierro y del amor como el que como el que tengo ¿viste? cuando no hay una gran producción atrás o un sello el equipo es 100% amor arte y ganas de hacer así que lo valoro aún el triple fundamental bueno hablemos puntualmente de Changui que es el tercer disco que tenés Bane ¿cuánto de trayectoria total tenés en el mundo de las artes? bueno que me dedico hace sí 20 años no bueno 15 con L aproximadamente 15 años mi primer trabajo así como profesional y en el que empecé a trabajar más profesionalmente fue 2008 cuando hice Hairspray claro o sea hace sí 13 años claro ahí ya cantaba mis canciones a los dos años saqué mi primer disco saqué para mí este es el tercer disco pero para mí es el cuarto porque porque en el medio yo saqué dos EPs en 2016 después de mi segundo disco saqué Sesiones Vivas que era era un disco en realidad pero como termino teniendo sonoridades distintas porque lo grabé en distintos lugares lo saqué como dos EPs así que en Spotify hay son 10 canciones pero que están en dos EPs distintos para mí son un disco en mi corazón este es el cuarto está muy bien pero hablemos de las canciones en sí a qué le cantás porque algunos dicen que son un poco crueles tus letras cómo las describirías vos en todo caso y en esto de la no rotulación de la música dejame decirte que yo siento una aproximación mucho al Uruguay decime si estoy equivocada ay qué lindo recontra soy una sí 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 ahí tengo mucho mucho de mi raíz musical no soy uruguaya pero hay mis nortes más grandes capaz de de la música son latinoamericanos la mayoría y uruguayos muchos claro soy una gran fanática oyente de toda la vida de de Jorge Drexler de Fernando Cabrera de Ana Prada Papina de Palma bueno muchos uruguayos que me han ¿alguna vez murgueaste? marcado el camino ¿alguna vez te animaste? no ¿sabes que no? ah porque tenés como un timbre así como muy muy bueno para eso es un elogio es un elogio muy lindo el que me estás haciendo porque real que creo que tiene una sensibilidad muy especial la música uruguaya vení perdón tocaron el timbre y mi perra se pone el otro chamalo porque queremos conocerla ¿es perra? vení pichá sí vení chamala ahí está estamos con Vane Butera en diálogo en vivo en directo en Puntala M sí le acaban de tocar el timbre no sabemos quién es claro pero viste que los canes ladran me estabas hablando de las letras ¿a qué le escribís? ¿cómo componés? ¿por qué? ¿son crudas? ¿son crudas? ¿tus letras? te la presento sí 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 son 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 crudas es la manera en la que hablo en la vida o sea no tengo otra otra forma viste soy o sea cuando cuando tengo que usar la metáfora para decirte algo la uso pero si también te tengo que decir las cosas cortas como son lo voy a hacer y hay algo de eso que en las canciones yo creo que que acerca también viste como se entiende vas a entender lo que te quiero decir yo voy a intentar que entiendas lo que te quiero decir este no no digo las canciones que estás en vivo que no atendés después vení que por eso aparte ¿quién es? nadie toca el tip pero hoy en día te mandan un mensaje estoy yendo no sé no digo que por eso son crudas porque yo siempre voy a intentar que entiendas lo que lo que estoy queriendo decirte viste por eso la crudeza pero bueno a mí me gusta también me gusta recibirlo cuando cuando escucho canciones así que no tienen tanta vuelta estaba viendo todo lo que mencionabas recién hace un ratito con todo tu comienzo en televisión con las ficciones de TV con los musicales bueno mencionaste Hairspray recién pero recién también los premios las nominaciones lo que fue Esperanza Mía Sandro de América Fronteras bueno Simona todo eso forma parte de Vane Butera hoy ¿no? en la cuestión integral musical también ¿cómo describirías esa parte? ¿fundamental? ¿anexo? ¿satélite? no, no es fundamental es me ha dado el gusto de hacer de todo yo creo que con esto que vos decías hace un rato del no tener rótulos que me sucede en la música vos escuchás Changui que es este último disco y hay un reggae y hay una zamba y hay una balada y no hay definición de esto es tal estilo musical y eso para mí tiene un poco que ver con con cómo soy yo como artista capaz de esto de poder hacer una comedia juvenil y poder hacer una obra de texto y poder hacer un musical y que todo me guste mucho o sea no me apasiona no suelo claro no suelo preferir no es que bueno esto lo hago porque bueno hay que trabajar y bueno alguna cosa he hecho que tampoco me mató pero por suerte siempre encuentro le encuentro la vuelta y me termina gustando porque básicamente me gusta mucho hacer esto y creo que sí se empapa un poco la música con eso de esa de ese salpicón viste de esta cosa que no necesito una etiqueta de soy actriz o soy cantante o soy soy todo entonces eso en las canciones un poco está todo contribuye no me gusta la casilla me da claustrofobia bueno démonos un changüí para escucharte con nuestro tiempo te parece un poquito si querés te voy a dejar finalizar y lo presentás vos y con esto vamos a cerrar el programa así que vamos a tener un gustazo ok ¿qué presento? ¿Nuestro tiempo? ¿querés? ah dale bueno Nuestro tiempo es un tema de mi disco anterior del que salió en 2020 y bueno espero que les guste un placer hablar contigo Vane Gutera gracias mandamos un abrazo enorme y escuchamos a Changüí chau chau hasta luego bueno presentado por ella misma Magui ni más ni menos así que vamos a cerrar el programa la verdad que es una actriz cantante súper interesante aparte bueno mostrándonos un poco de su intimidad el interior de su casa todo lo que hace pero con gran proyección bueno y una voz tremenda con ella nos vamos cerramos y los dejamos con Marcelo y la Torza mañana volvemos a juntarnos con Puntala M Vane Gutera con nuestro tiempo una música con tendencia uruguaya ella chocha que le dijimos eso hasta mañana chau chau salto chiquito y arriesgado al mar profundo y empinado que hay en vos chapuzón de ojos cerrados el penar cansado y la risa en flor acomodando el empedrado para ir cayendo a los tumbos pero de a dos y solo ir alimentando lo que viene sonando en tu voz y mi voz y si suelto y si siento y me siento a tu lado por hoy y no miento si te cuento que aunque me persigue un chaparrón está mejorando el tiempo y ahora me anda persiguiendo el sol hay que mirar pa' los costados antes de cruzar un río